...repercusiones, Maxi, también, y mucha repercusión aquí, con las palabras de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Constitución, tenemos una Constitución liberal y hay que respetarla. El gobierno tiene que defender el valor de la moneda. Lo que se interpretó aquí con esto que quiso decir, bueno, criticó, por supuesto, la emisión descontrolada, pero lo que se interpretó con esto, Maxi, es que la Corte está rechazando, de alguna manera, una propuesta de dolarización, porque sostiene Rosati, y lo voy a leer textualmente para no equivocarme, dice, la Constitución, es decir, viola la Constitución no defender el valor de la moneda, dijo Horacio Rosati aquí en Amchan, en el Icon, al ver Icon aquí en Puerto Madero, lo que, te digo, fue interpretado como un eventual rechazo a un posible intento de dolarización. Estuvo Patricia Burrich también reunida aquí con los empresarios, y en minutos más va a llegar Horacio Rodríguez de la Reta, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es interesante lo que planteás. Brevemente, no sé si fue Rosati, Ernesto Tenmon escribió este fin de semana, que tiene un escrito fundamentado de por qué si la Argentina quisiera cambiar de moneda, necesitaría una reforma constitucional, en base a varios artículos de la Constitución, no vale con una sola ley. Me parece que cuando está hablando de eso, de defender la moneda, no está hablando de... Porque el Banco Central Argentino no ha defendido la moneda argentina. Estamos hablando de que mil pesos el billete de máxima denominación equivale a dos dólares y medio. Evidentemente, el Banco Central Argentino no ha defendido ni por asomo la moneda argentina en los últimos años, pero lo que está refiriéndose es que si la Argentina quisiera tener como moneda de curso legal, una moneda distinta al peso argentino, el dólar, se necesitaría una reforma constitucional. Ojo que yo no soy jurista, pero si Rosati lo ha fundamentado, esto es uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y en última instancia la Corte es la intérprete de la Constitución y de las leyes, última instancia, con lo cual abre todo un debate respecto a si estamos discutiendo algo que es imposible porque antes se necesitaría una reforma constitucional argentina para implementar el dólar como moneda de curso legal. Distinto es la convertibilidad, que se hizo el peso atado por ley a una paridad fija de uno a uno con el dólar, pero el peso era en la convertibilidad de la moneda de curso legal. No me quiero distraer porque la frase de Minujín, del presidente de J.P. Morgan, en la Argentina ha generado mucho ruido. Esto es lo que decía Facundo Minujín esta mañana ahí en Ancham. Seguimos sin encontrar las soluciones a los problemas estructurales que tiene nuestro país, como la pobreza, las crisis económicas recurrentes, la altísima inflación, la desigualdad de ingresos, la pérdida de la movilidad social y la calidad educativa, solo para citar alguno. La Argentina comenzó a sentir la desaceleración de su economía a fines del 2022, continuando el enfriamiento en el primer trimestre de este año, que nos lleva a anticipar que una vez más ha comenzado una nueva recesión para nuestras ya debilitadas finanzas. Lamentablemente viviremos una recesión con inflación. Es imposible planear a largo plazo cuando no tenemos visibilidad en el cortísimo plazo. Estamos navegando en un banco de niebla y este nivel de incertidumbre es constante y resonante y no ocurre en nuestros países vecinos. Bueno, ahí estaba Minujín jugando fuerte. Lo que estaba contando es verdad. Hay efectivamente un enfriamiento de la economía. Técnicamente se considera dos trimestres consecutivos de caída del PBI recesión. Todavía no lo estamos cumpliendo, pero se va a cumplir probablemente en junio. Y estamos contando que todos los pronósticos para este año hablan de una caída del PBI de por lo menos 3% por el impacto de la sequía, con una inflación arriba del 126%. Efectivamente vamos a estar en un escenario de altísima inflación con recesión.